Dibujaremos a Isco vistiendo la camiseta de la selección española. Lo vamos a hacer pixelado en una cuadrícula de 26 x 35. Así que tú mismo puedes hacer un rectángulo con esas dimensiones. Y te aconsejo que marques las casillas cada 5 cuadrados como lo he hecho yo con esas líneas azules que ves en la imagen. ¿Por qué? Porque de esta manera te resultará más fácil. Así que empezamos y no tienes más que seguir el tutorial. Primero vamos a empezar con el color negro, el pelo, la barba y las cejas. Iremos por colores. Te pongo a la izquierda el modelo para que te resulte muchísimo más fácil. Una vez que acabemos el pelo iremos con la cara, con la camiseta y así hasta que terminemos. Ahora al principio tratamos de ser un poco prudentes y al final ya remataremos con las casillas, con los cuadrados que creamos más convenientes. Si tú crees que una casilla tiene que ser de otro color o que queda mejor, bueno pues la puedes variar a tu gusto. Venga, que es muy fácil. En otros tutoriales haré otros dibujos y si quieres me pides algún jugador para hacer. Venga, y no olvides suscribirte a mi canal. Venga, y no olvides suscribirte a mi canal. ¡Gracias! Venga, y no olvides suscribirte a mi canal. ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y empezamos ya con las partes más oscuras de la cara, con las sombras. Muy sencillas pero colocadas en el sitio donde más volumen nos pueden dar a la cara. Venga, poco a poco te vas fijando y con un poquito de cuidado lo harás perfectamente. ¡Gracias! Venga, ahora empezaremos con la camiseta. Haremos el borde y a partir de ahí ya lo rellenaremos de color. Venga, empezamos por aquí arriba a la derecha, vamos bajando y hacemos lo que sería el perfil de la camiseta. ¡Gracias! 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 Hacemos un hueco para el amarillo, para que dé esa sensación de bandera de España con el rojo y el amarillo. Y por eso nos lo terminamos de completar de rojo, para hacer esas tres líneas características de la camiseta. Venga, poco a poco íbamos siguiendo. ¡Gracias! 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 Y aquí tienes el resultado final. Espero que te guste y te repito, no olvides suscribirte a mi canal, por favor. ¡Gracias! 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 Tuénom, tribe,長ię, primer tiempo en marcha.